No te gustó más si te vas a poner en verdad, es imposible que te caiga el balón, a ver, minuando verá. Hola, soy yo, Tepe. Chau, un besito. Hola, soy Mari, adiós, nos vemos. Es la única que no eches para matar. Fue un placer habernos conocido, muchas gracias por el apoyo, yo les quiero mucho. Tienes que dar un besito al año. Usted cállese, Anzi. Tienes que dar un besito al año. Yo quiero montar un chat. Besos, besos. Tienes que dar un besito al dueño del estrito. A cada uno le tiene que dar un beso al dueño del estrito. ¡Claro! ¡Donde quieras! ¡Oye, obvio, obvio, obvio! ¡Uy! La suponía. ¿La vieron? Yo no digo ni un segundo. Y allí era la hora de ver. Ahora derecha, derecha. Yo no he dudado, yo amo a Dalek. ¡Oh! Ya da un beso a Dalek. La suponía. Y ahora le toca a Mari. Besos. ¿Pero ya habló? No, o sea, le toca el beso despedida. Es un mujer. ¡Ay, Mari! Tenías que despedirte de Dari, Dalek. El besito en el cachete. Terrible beso forzado. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y se viene. Si quieres. Te daré beso en la mejilla. Sí, chabón. No le ha pedido permiso. Se va más ultrajado. ¡Oye, oye! ¡Ven, ven! ¡Dari, voltea! ¡Voltea, voltea! ¡Ay! Otra vez, otra vez, pero hazme c... Mi beso era mejor. Mi beso era mejor. Mi beso era mejor. Mi beso era mejor, lo siento. Estaba celosa y por eso le dio un beso también. ¡Eh! Mi beso era mejor, 100%. Mi beso era mejor. 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 Mi beso era mejor.